... Seguimos en Voces por la Ciudad y tenemos a otro entrevistado en este caso es Chary Zoni de la agrupación Hijos ¿Qué tal Chary? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, mi nombre es Daniel Alumni pero quiero que empiece la entrevista con vos preguntándote uno de nuestros columnistas Héctor Tepper, adelante Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo te va Charly? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás Héctor? Bien, primero yo te quisiera presentar como lo que sos, un referente de los derechos humanos un militante histórico de la agrupación Hijos y además fuiste secretario subsecretario de derechos humanos de la nación en el gobierno de Cristina Kirchner y si esta presentación en lugar de hacerla yo la harías vos agregarías además de eso ferviente hincha de River bueno yo me pareció por la voz que era una persona inteligente no, pero te voy a decir una cosa Daniel diez veces más fanático que vos diez veces más lo he visto en acto con la camiseta mira, con eso te digo todo Charly, mañana creo que es un día muy importante porque es vinculado al tema de los derechos humanos nos gustaría que nos expliques ese tema y bueno y que ha cambiado y que sigue igual con todo el tema de derechos humanos que es tu especialidad Sí, mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos un día muy importante en el mundo pero también en la Argentina porque recordemos que es el día que también se terminó que asumió el gobierno democrático de Alfonsín y se terminó la dictadura y también es el día donde durante muchos años hemos festejado los gobiernos nacionales y populares ¿no? este creo que que bueno es un día muy especial en muchos sentidos ¿no? de festejo de alegría y también es un día de balance ¿no? porque también la temática de derechos humanos que está tan asociada al pasado ¿no? por la pelea de los organismos por memoria de la justicia también nos lleva a pensar en este presente cómo continúa esta política de derechos humanos cómo nos repensamos hoy en materia de derechos humanos no solo pensado desde la desde la cuestión de lo que sucedió en el pasado reciente sino que qué pasa en la actualidad ¿no? con los derechos humanos fundamentales qué pasa por ejemplo con la fuerza de seguridad ¿no? cómo cómo ha incidido estos cuatro años de matrismo en las políticas de seguridad y en el cercenamiento de los derechos de todas y todas creo que es un buen momento para reflexionar sobre eso adelante vamos con eso este Charly te escuchamos yo creo que que nada este año tuvimos además de todas las malas noticias que sabemos todos creo que una noticia que nos impactó mucho fue el caso Facundo Astudillo Castro y creo que que sin duda nos tiene que llamar a la reflexión porque bueno nada después de nuevamente como sucedió con Santiago Maldonado después de reclamar y reclamar y exigir y visibilizar este caso apareció el cuerpo de Facundo y creo que de alguna manera era algo que nosotros habíamos pensado que no iba a suceder más y lo pensamos y realmente cuando pasó lo de Santiago nos tocó el corazón nuevamente y hoy lo volvemos a vivir con Facundo y creo que que son llamados que nos tienen que llamar a la reflexión y al debate de qué fuerza de seguridad queremos creo que es una de las grandes deudas de esta democracia y en el Día Internacional de los Derechos Humanos poder afrontar ese debate que muchas veces quizás desde los movimientos populares los movimientos progresistas nos cuesta mucho afrontar esos debates y creo que es momento de debatirlos con sinceridad con franqueza acerca de qué fuerza de seguridad queremos para nuestro país y realmente creo que después de venir de cuatro años donde un presidente recibe a quien dispara por la espalda sin antes saber si esa persona es culpable y inocente y sin que vaya a juicio si es culpable creo que es muy difícil después volver de eso y esto es lo que hoy lo que hoy sucede en la Argentina creo que como organismo de derechos humanos nosotros hoy tenemos un rol fundamental que es defender el derecho a la vida defender el derecho a manifestarse libremente que no te lleven preso por pensar distinto lamentablemente después de más de cuarenta años de dictadura tenemos que estar volviendo a levantar esta bandera y una cosa Charlie pero creo que una cosa que es importante también hay que decir que en el gobierno de Macri a todos los niveles hubo un claro intento de desmantelar toda la actividad y los organismos de los derechos humanos y esto entiendo que con el gobierno de Alberto Fernández ha cambiado bastante Sí, así es justamente ayer se cumplía un aniversario de esa famosa frase el curro de los derechos humanos que dijo el expresidente y así nos trató de estigmatizar y después poner en discusión el tema de los números de los desaparecidos después bueno una afrenta total con el tema de los juicios de la humanidad que se fueron frenando liberprisiones domiciliarios genocidas en fin una serie de cuestiones que fueron de la mano también de un desmantelamiento de todas las políticas públicas de derechos humanos y que sin duda traen consecuencias eso porque lo más grave no es solamente criticarlo son las consecuencias que después tardan mucho en que el Estado vuelva nuevamente a funcionar como nosotros queremos y lo mismo sucede a nivel económico está a la vista la cantidad de compañeros y compañeras que están bajo la situación de vulnerabilidad de pobreza y que bueno va a costar mucho tiempo que esta rueda empiece a funcionar nosotros como militantes tenemos la tarea de recordar de exigir de siempre reclamar lo que consideramos justo y de levantar la voz ante las injusticias y hoy creo que una de esas injusticias es que haya siga habiendo torturas en las cárceles y comisarías que haya de alguna manera integrantes de las fuerzas de seguridad que utilicen la violencia institucional y creo que ese es uno de los roles fundamentales que tenemos hoy los militantes sobre todo los que estamos en derechos humanos y los que no estamos también es una batalla de todos los días de todos los años de todas las épocas porque siempre las fuerzas represivas hacen eso reprimen torturan matan por más en sí lo que se ponga siempre hay algo que se escapa porque eso está en la ideología de los que reprimen es muy difícil evitarlo de forma total lamentablemente nunca nos vamos a acostumbrar pero es así no sé si alguien de la mesa quiere hacerle una pregunta aquí a Charlie Pizzoni bueno sí Charlie te quería preguntar yo soy el chino de Vera que mirad era subsecretario ¿qué pasó ahí? tengo entendido que por algo que dijiste te hicieron renunciar no, no, no yo llegué fui subsecretario en el gobierno de Cristina después bueno llegó el gobierno de Macri en el 16 tuve que renunciar el 9 de diciembre pero lo que vos te estás refiriendo es justamente a otra cosa que te paso a contar yo fui antes de ser subsecretario era trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos con lo cual cuando a mí me nombran subsecretario yo me pedí una licencia sin goce de sueldo y cuando renuncio a mi subsecretaría a la subsecretaría y pido al Macrismo que me reincorpore no me reincorporan lo que sucedió después fue que tuvimos una reunión con el presidente en Olivos con Macri en Olivos donde fue una reunión muy tensa de los organismos de derechos humanos con él nos dijimos de todo en un marco no muy cordial y después de eso llegó el 24 de marzo y yo fui uno de los que leyó el discurso en la plaza uno de los 24 de marzo más importantes de la historia porque estaba colmadísima después de eso me echaron y bueno yo le inicié un juicio laboral por daño moral en realidad pero aduciendo discriminación por mi ideológica y después de tres años la justicia laboral me dio la razón con lo cual nada es una prueba más de de la estigmatización que hemos sufrido los que pensamos distinto durante el macrismo yo bueno me siento privilegiado porque pude tener otro trabajo pero hay un montón de personas que que por su su ideología fueron despedidas y y la pasaron muy mal o muchos que sacaron las tareas el destrato bueno tantas cosas que y toda la persecución que hicieron contra los organismos de los derechos humanos Charlie te agradecemos muchísimo esta participación te vamos a llamar de vuelta porque nos gustaría mucho contar con con tu participación con tu presencia en en otras audiciones así que te mandamos un gran abrazo y te felicitamos por toda la actividad que estás desarrollando desde hijos y desde los derechos humanos un abrazo muchísimas gracias un abrazo para ustedes gracias un abrazo Gracias por ver el video.